Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Bueno y antes de iniciar con las noticias los quería invitar a que se unan a ser miembros del canal Simplemente le dan click en unirse y verán los diferentes paquetes También les recuerdo que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores Regalaré un álbum de BTS, Mabuk de su persona Y también posiblemente cuando lleguemos a 750 mil Regale otro álbum simplemente para los miembros de paga Y obviamente ahí tendrán muchísimas más oportunidades de ganar Ya que pocas personas serán miembros posiblemente para ese entonces En este momento no hay ningún miembro Así es de que si eres el primer miembro este álbum posiblemente podría ser para ti Y bueno sin más iniciemos con el video Y el hermoso Taehyun sorprendió a las fanáticas con una canción en inglés El 10 de agosto el hermoso B lanzó su nueva canción en inglés Winter Bear y con un video musical que fue dirigido por él mismo En el video Taehyun colocó imágenes de su viaje Los créditos de composición para la dulce canción de Kuna Se enumeran como Producidos como High Nose Adora High Nose B.R.M. Adora A continuación te dejo un poco del video Y se reporta que TXT retrasa su comeback debido a preocupaciones sobre la salud de los miembros El 8 de agosto BitHit Entertainment anunció a través de sus redes sociales Que su avión fue diagnosticado con conjuntivitis infecciosa Mientras que Junghyun se está recuperando de los dolores de espalda Así que TXT no se presentará en Noted Duty Free Family Concert el 11 de agosto Además su comeback sufrirá un cambio ya que estaba programado para agosto Pero ellos regresarían a los escenarios en septiembre Y Monsta X toma el escenario de Jimmy Kimmy Live Con presentaciones de Who Do You Love y más Monsta X se presentó en Jimmy Kimmy Live por primera vez En el episodio del 8 de agosto del programa nocturno de ABC Monsta X cantó su tema en inglés Who Do You Love Who Do You Love junto con el artista Fresh Montana El programa también compartió presentaciones Que no salieron al aire en vivo Con los chicos cantando Play It Cool, Dramarama, Shout Out y Alligator Actualmente Monsta X realiza su gira mundial We Are Here Y ellos se presentarán en los 2019 Ten Choice Awards El 11 de agosto Como el primer artista de K-Pop en presentarse en la ceremonia Y el video de BTS Dove supera 500 millones El envío oficial Dove en YouTube ha superado 500 millones de visitas Que serían medio billón Es el sexto video musical de BTS en llegar a esa cifra Además está muy cerca de superar los 5 millones de likes Y K-Media habló acerca de los proyectos para el cumpleaños de Jungkook K-Media habló de los proyectos internacionales del cumpleaños para Jungkook Creados por cuentas en Twitter De clubs de fans de ARMY En países como Estados Unidos, China, México, Argentina, entre otros También menciona el proyecto de poner un billboard de ARMYs en Filipinas Y artículo dijo esto acerca de Jimin Jimin de BTS, líder mundial de la moda Jimin de BTS, un icono mundial de JQ Top 10 de Estados Unidos Para el editor de Vogue Se convirtió en un tema El editor de la famosa revista Y Victoria Beckham El editor en jefe Edward Bassamian Publicó la foto de Jimin en Britain's Got Talent Jimin sabe que tiene proporciones doradas Y un cuerpo delgado y musculoso Él usa cualquier tipo de ropa y estilo Para crear su propia moda Con rasgos hermosos Piel impecable Un estilo de moda cool Ha atraído la atención del mundo con la moda Su ropa y artículos se agotan incluso en precios altos Y la película de BTS establece nuevos récords La película de BTS Bring the Soul The Movie Establece el récord de cines, de eventos Con el lanzamiento más amplio de la historia Y la película se lanzó en 110 países de todo el mundo Y artículo dijo esto acerca de V Leyenda de las fancams V de BTS la primera y más rápida cámara directa de K-Pop En llegar a 60 millones de visitas en 2019 El fancamp de V de BTS Se convirtió en la primera cámara directa de K-Pop En alcanzar la meta de 60 millones de visitas en 2019 La fancamp directa de Boy With Love Revelada el 27 de abril en el canal oficial de Mnet Marca otro récord de 60 millones Empezando con la marca de un millón de visitas En las primeras 24 horas Para una cámara directa de K-Pop este año LiveDuck fancamp de V La cual marcó un récord anterior con 40 millones de visitas Al menos 6 veces en un corto periodo de 2 meses 64 días demostró un impulso de hacer un nuevo récord De 60 millones en 3 meses 94 días LiveDuck fancamp de V tuvo 34 mil comentarios El mayor número entre las cámaras directas de este año Y para el viernes el mayor número Entre todas las cámaras directas del K-Pop Reflejando la popularidad de V de BTS El récord de número de likes, visitas y comentarios de los fancams de V Enseñan al mundo El apasionado interés en el popular icono de K-Pop Bien cabeza las listas de idols de K-Pop Más populares en la primera mitad del 2019 Realizado por King Choice Desde el comienzo de su debut hasta el séptimo año Fans de V de BTS Quien ha cumplido con su rol Ada IpeDuck de BTS Está constantemente recibiendo mucha atención Y BTS consigue nuevos certificados en Gaon BTS ha logrado 3 certificados recientes en Gaon Mabu de Sol Persona Por 3 millones Love Yourself Answer Por 2 millones Fake Love Platinum Idol recientemente Platino La banda sonora de BTS World Doble Platino Love Yourself Tear Doble millón Recuerden que también la plataforma Mubit Cuenta para el chart 2.0 de Gaon Así que vayan a Mubit a reproducir todos los videos de BTS Y bueno si también les gustan otros grupos Reproduzcan los videos de los otros grupos Y los fans celebran los 500 millones en Twitter Hashtag DUB 500 millones Llegó a tendencias globales Poco después de que el MV superara 500 millones de visitas en YouTube Y buenas noticias para DNA Ya que el MV de BTS DNA está muy cerca en llegar a 800 millones de visitas en YouTube ARMY sigamos reproduciendo Y Jin es seleccionado como el mejor visual del K-Pop Jin es seleccionado como el mejor visual del 2019 Con 43% de los votos en el sitio NameSense El dinero del premio es usado para donaciones Y según rumores Fechas del tour de BTS fueron canceladas Un ARMY filtró información sobre algunos rumores Diciendo que supuestamente Ya estaban establecidas las fechas para el tour 2020 Pero después salió un artículo acerca de algunas complicaciones Que se fueron presentando Por lo cual muchas fechas fueron canceladas Sobre todo algunas fechas que supuestamente Se habían confirmado para Latinoamérica ¿Tú qué opinas sobre esto? Y se revela cuántos álbumes ha vendido a BTS Las ventas mundiales para el álbum de BTS Mabble de su persona Han alcanzado 3.915.000 unidades ¿Y BTS en los Juegos Panamericanos? Boy With Luv de BTS sonó durante el primer tiempo Del partido de básquetbol En los Juegos Panamericanos Lima 2019 Y buenas noticias para Spring Day Spring Day ha pasado 129 semanas En el Melon Weekly Chart Y está a solo dos semanas de romper el récord de la canción Con más tiempo en el chart En la historia de Melon ¿Y BTS como ejemplo para niños? Los álbumes de BTS se están usando como ejemplo En un libro de matemáticas de Indonesia Las cantidades no son exactas Pero son parecidas Y se revela el video donde se puede ver el cuerpo de Jin En el DVD Memories 2018 Aparece esta escena de Jin Donde podemos ver su cuerpo A continuación te dejo un poco del video Y me dices qué opinas en los comentarios Y estos son los productos que Jungkook vendió accidentalmente en este año Estos son los productos que vendió accidentalmente el integrante de BTS en 2019 En enero Kookie mencionó Que su suavizante de telas favorito era Downey Y sin duda las fanáticas enloquecieron Incluso por un tiempo nadie pudo comprarlo Debido a que se había terminado El 17 de julio Bangtan TV subió un Bangtan Bomb Que fue protagonizado por Jungkook Y él trató de llamar la atención de Jimin Mientras se cepillaba los dientes Las ARMY averiguaron que el cepillo de dientes Que estaba utilizando Era el Dr. Beck Toothbrush 688 Esto de Wangta Y esto hizo que se agotaran las principales minoristas en línea Incluido a Amazon Esto demuestra que no todas las ARMY son menores de edad Ya que después de que Jungkook bebió Merlot March The Omani Roach Vigor Sangseo Ves En un B-Light Todas las botellas se agotaron en 24 horas El Hanbok moderno que utilizó en el aeropuerto Sin duda enamoró a todas las fanáticas Era un nuevo producto de Shigansa Con un precio de 34,000 Wons 29 dólares Pero el producto no se agotó por completo Y se reporta que BTS no tiene rivales en términos de ventas de entradas para conciertos Recientemente VoxCourse actualizó sus ventas de entradas de giras mundiales de grupos de K-Pop Y en TQ este fue un tema muy comentado por las internautas BTS con su Love Yourself Tour logró 1,473,185 entradas por 40 conciertos Y 220,000 millones de Wons Twice logró 215,000 entradas con 5 conciertos Y las ventas de entradas por 25,9,000 millones de Wons En el Tour de Blackpink lograron 121,286 entradas en 13 conciertos Las ventas de entradas fueron por 21,3,000 millones de Wons NCT 127 56,458 entradas en 9 conciertos Las ventas de entradas por 8,57,000 millones de Wons Red Velvet en su Tour logró 29,818 entradas con 9 conciertos Y ventas de entradas de 4,84 billones de Wons Winner logró 23,800 entradas con 6 conciertos Y las ventas de entradas por 3,800 millones de Wons Algunos comentarios fueron BTS definitivamente está en otro nivel en el K-pop actual No puede ser alcanzado Es obvio que las ventas en Japón son mucho mejores que irse de gira a otros países Esto solo es la venta de los boletos No puedo imaginar cuán grande será el número cuando se incluyan las ventas de mercancías Y este famoso rapero aconseja a los niños de primaria que sean fanáticos de BTS Durante el más reciente episodio de My Little Television B2 Dindin y Swings, raperos coreanos Se reunieron para una sesión de asesoramiento gratuita Dindin dijo No estoy seguro por qué Swings está haciendo asesoramiento Pero él dice muchas tonterías en redes sociales Supongo que esto genera mucho contenido sin sentido Un niño de 13 años llamó para pedir consejo Dindin preguntó ¿Por qué te gusta Swing? Él respondió que se debe a que Swing es guapo Así que Dindin añadió Puedo entender por qué eres un extraño si dices que Swing es guapo Tus amigos no estarán de acuerdo contigo Si quieres para llevarte bien con ellos te gustaría BTS Swing luego sugirió ¿Deberías vivir como tú mismo? Y deja que el mundo se adapte a ti Pero el alumno respondió Tu respuesta es más aburrida que la de mi maestro de aula ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Y si llegamos a 500 likes Publicar otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añion! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!